El día que me duela, que me entierre en mi tierra, en el surto más profundo, labrada por mis hermanos. No quiero ataúd menos mortal, pero sí pido que al borde de mi tumba, reunidos los amigos y parientes, suelten las campanas al vuelo. Y todos con los puños abiertos al sol, ven tres horas por la vida, para llevarme envuelta en el alma el fuerte eco del avión.